Damos la bienvenida al doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo. Su último día ya como defensor, su última entrevista también, me imagino, como tal en el cargo. Y le agradecemos, por supuesto, por su visita, doctor Gutiérrez. Carlos, buenos días, Fernando. Buenos días, defensor del pueblo. Bueno, ya terminando su gestión, hay tres iniciativas que la Defensoría ha presentado, que tiene que ver con una demanda competencial contra el Poder Ejecutivo, un informe sobre la responsabilidad constitucional del Presidente de la República y un proyecto de ley vinculado con el Instituto de Radio y Televisión del Perú. ¿Podría, por favor, explicarnos o resumirnos cuáles son los argumentos en cada una de estas acciones presentadas? Bueno, en el caso de la demanda competencial, de acuerdo a la Constitución, la Defensoría tiene dos funciones. Una referida a garantizar los derechos fundamentales, los servicios públicos, y otra a la buena marcha de la Administración. Estas dos competencias están ligadas, porque si la Administración no funciona bien, en el Estado no funciona bien, los derechos, los servicios públicos no se pueden materializar, concretar. Para cumplir estas funciones, la Defensoría hace supervisiones, informes, y llega a conclusiones, recomendaciones. Y estas las traslada al Ejecutivo o a los gobiernos locales, en fin, al ámbito en el que se haya realizado dicha supervisión. Sucede que, bajo el argumento de que las recomendaciones de la Defensoría no son vinculantes, muchos no responden, empezando por el Ejecutivo. Pero esa no es una opción. Puede suceder que nosotros enviemos un informe con recomendaciones, y el Ejecutivo, por ejemplo, nos diga, mire, no estoy de acuerdo por estas razones. Y ahí se abre un espacio de debate. Puede ser que nos diga, esta parte de las recomendaciones las tomo, pero estas no. Nuevamente se abre un espacio de debate. O podría ser, no estoy de acuerdo con ustedes, pero tengo esta posición alternativa para concretar los derechos. Y de repente incluso tiene razón. Pero lo que no es una alternativa es que no contesten. Porque eso significaría que no está vigente el artículo 38 de la Constitución, que no está vigente el artículo 44 de la Constitución, que los derechos son nominales. Porque la Constitución ha establecido un garante que es la Defensoría. Y resulta que a ese garante no le contestas. Haces caso omiso. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Más o menos, para darnos una idea. Muchas veces, y le voy a poner un par de ejemplos. Varias veces. A nivel de gobiernos locales, a nivel de gobiernos regionales, a nivel de ministerios, y a nivel, lo que es más grave, a nivel de la Presidencia de la República y a nivel del Presidente del Consejo de Ministros. Esta demanda, la demanda competencial que hemos presentado, es precisamente contra el Presidente del Consejo de Ministros. Y le pongo dos ejemplos. Nosotros hicimos una supervisión el año pasado sobre cómo se conducía el gobierno en materia de libertad de expresión y acceso a la información. Y señalamos que violaban siete estándares ligados directamente a normas constitucionales. Y dábamos recomendaciones. Que, por ejemplo, se agredía a los periodistas, por ejemplo, no se facilitaba el trabajo de los periodistas, por ejemplo, que había un discurso violento contra los periodistas, por ejemplo, que se pretendía denunciar judicialmente a los periodistas, etc. Luego hicimos un informe de supervisión. Esto fue en enero de este año. Donde reiteramos estas recomendaciones. Bueno, hasta ahora lo único que tenemos es silencio. Esa conducta menoscaba nuestras competencias. Por eso se llama demanda competencial por menoscabo. Es decir, la actuación de otra entidad estatal afecta nuestras competencias como de la Secretaría del Pueblo. ¿Y esta mala práctica institucional se viene acentuando desde el 28 de julio pasado? Sí, en el Ejecutivo. ¿O comenzó ahí? No, 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 no. En realidad, digamos, había una práctica más o menos extendida en gobiernos locales, gobiernos regionales, ministerios, porque cuando llegaba un informe de la Defensoría lo ponían casi al último, porque como no tiene los dientes la Contraloría, como no es la Fiscalía, entonces lo ponen al último, y van contestando y lo hacen parcialmente, y algunos no lo hacían. Pero en este caso particular, en el caso de este gobierno, sí hemos visto que hay una renuencia, una omisión del cumplimiento del deber de colaboración. ¿Casi sistemática? Yo diría que sistemática, claramente sistemática. No solamente no han contestado en este caso, tampoco lo hicieron, por ejemplo, cuando nosotros en agosto del año pasado y luego recurrentemente le decíamos al presidente, presidente, usted tiene todo el derecho de elegir a sus ministros, pero tiene que cumplir el principio de idoneidad. ¿Y qué espera que esta demanda competencial, por menoscabo, produzca como fruto? Lo primero que el Tribunal Constitucional diga, el deber de colaboración implica que usted le tiene que responder a la Defensoría, porque la Defensoría no solamente requiere informes y hace recomendaciones, sino además articula al Estado para que el Estado sea más eficiente. Ese deber de colaboración es interinstitucional. Y justamente a partir de estos informes y documentos. Y lo segundo que estamos pidiendo es que le diga, bueno, señor, usted conteste. Y lo siguiente, quisiéramos que la... porque estamos seguros que vamos a ganar esta demanda competencial, que el propio tribunal le haga un seguimiento a su sentencia, a su sentencia, y allí se configuraría una infracción constitucional abierta, flagrante, sin ninguna reserva. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Usted ha contestado una de las tres, de los tres temas que le mencionó a Carlos Villarreal. Quedan dos temas pendientes, como el juicio político al presidente de la República y la ley de radio y televisión. Pero nos queda preguntarle también sobre la Asamblea Constituyente. De manera que prepárese para lo que viene después de la pausa, a la que tenemos que ir ahora para escuchar a los anunciantes de RPP. A las 8 y 49 retomamos nuestra entrevista con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, cuyo periodo había vencido en septiembre, que anunció que él renunciaría a fin de abril después de haber completado tres documentos. Uno sobre una demanda competencial con el Ejecutivo, que nos ha explicado. El otro, los términos de la responsabilidad política del Jefe de Estado. Y finalmente la ley de radio y televisión. Queremos que nos explique su posición y este documento que ha elaborado respecto de la posibilidad de hacer un juicio político al Jefe de Estado. Sí, ese documento se llama Responsabilidad del Presidente. Claro, usted ha dicho hace un momento que ha renunciado. Quisiera decir también que... ¿Ya ves que no es tan difícil renunciar? No, no. No, no. En algunos casos sí. Depende qué cosa puede pasar después. Depende lo que pasa después. Lo que dice la renuncia, uno tiene que entender cuándo ha terminado su periodo, sea jurídicamente o fácticamente o históricamente, ¿no? Y entender que la renuncia no solo es una figura que está ahí, sino también en el derecho es un mecanismo de salida política. Así que aprovecho que estoy en esta entrevista para decir que renunciar no es difícil. No, ya ha solicitado, usted ha sido entre los primeros que ha solicitado que el Jefe de Estado renuncie para ser explícito, ¿no? Bueno, sí, sí, lo digo sin reservas. Cuando se tiene lealtad con la Constitución, cuando se conoce bien la realidad en la que se está viviendo y cuando se tiene además el coraje, el valor de afrontar las responsabilidades que están por venir, no puede ser que tengamos un presidente que mienta tan sistemáticamente, no puede ser que tengamos un presidente que además haga gala de una ignorancia impresionante. No puede ser, pero aparentemente es, de manera que explíquenos cuál es la salida. Y en eso estábamos. Muy bien, muy bien, muy bien, no me voy a desviar. No, no, explíquenos. En resumen, no es posible pensar que la Constitución está diseñada para que un funcionario esté blindado para que viole la Constitución y no le pase nada. Eso es una paradoja, un contrasentido, carece de toda lógica jurídica, porque esa es la interpretación que se estarían dando algunos. El artículo 99 habla del juicio político o la acusación constitucional cuando se ha incumplido la Constitución. Y algunos sostienen que para que eso se pueda implementar tiene que darse el principio de legalidad, es decir, tiene que haber un repertorio de infracciones. Y como no hay el repertorio de infracciones, entonces no se puede iniciar el juicio político contra el presidente de la República. Sin embargo, en los hechos, ya el Congreso, no este, ha sancionado, por ejemplo, en su momento al señor Inostroza, ha sancionado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, al expresidente Vizcarra, a la ministra Macetti. O sea, en los hechos no ha necesitado cumplir ese principio de taxatividad, no obstante que el tribunal lo mencionó en una sentencia, creo que del año 2012, si no me equivoco. Pero la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de un pedido de consulta de la Comisión, dejó, frustró ese pedido porque señaló que siendo tan diversos los modelos constitucionales, no era posible hablar de una, hacer una consulta, digamos, así abstracta, genérica, que sirva de parámetro para el juicio político, y dejó librado, digamos, a que los propios países inicie el juicio político a sus altas autoridades. Doctor, entonces en concreto, de acuerdo a este informe, el presidente para usted, ¿sí puede ser acusado durante su mandato? No solamente puede, debiera ser acusado, porque el presidente, desde mi punto de vista, el presidente viola sistemáticamente, contumazmente y dolosamente la Constitución. Pero, ¿en qué términos exactamente? ¿Qué artículos han sido violados? ¿Qué artículos le parece que dan pie a un juicio político? Le voy a mencionar, para no salpicar de ejemplos, voy a volver a tomar el ejemplo de hace un momento. El artículo 118 de la Constitución dice, el presidente de la República, su primera, además el primer, debuta con su responsabilidad, es la número uno, defender la Constitución, cumplir la Constitución y la ley. Bueno, la libertad de prensa es un derecho fundamental, está en el artículo 2 de información, es un derecho fundamental, está en el artículo 2, lo está cumpliendo, alguien podría decir en este país, por Dios, que lo está cumpliendo. Él miente, además, porque dice, el derecho a la salud no está en la Constitución. O sea, tenemos una persona que ignora o miente o ambas cosas. Dice que el derecho a la salud no está en la Constitución. ¿Eso es verdad? No. Bueno, ahí entonces, y podemos seguir, o sea, creo que nos pasaríamos hasta las 9 o 10, que creo que duró el programa. Bueno, en todo caso, ese segundo documento que ha ameritado, y que usted se queda algunas semanas más en el ejercicio de su cargo. No, perdón, son las tres viernes. Sí. Bueno, yo digo, desde septiembre, juzgo, ¿no? Desde septiembre se ha quedado hasta fin de abril. Y el tercero tiene que ver justamente con radio y televisión. Explíquenos cuál es el tema. Bueno, ese documento está terminado, pero por razones, digamos, ya de tiempo y de algunos detalles, de pulcritud, está siendo revisado. Y estoy convencido que la doctora, además lo hemos charlado con la doctora Irina Rebollar, lo va a presentar ya formalmente ante el Congreso. Es un proyecto de ley para que el Instituto de Radio y Televisión Peruana no forme parte exclusivamente del Ejecutivo. Y no tengamos frases como estas, ¿no? Hasta la televisión, el Canal 7 nos critica. ¿Recuerdan ustedes esa frase? Sí, sí. Con esa retórica de que creer que los medios le pertenecen al Ejecutivo o le pertenecen a un determinado ministro o ministros. Entonces necesitamos un Instituto de Radio y Televisión Peruana, medios realmente independientes. El Estado debe de dar el primer ejemplo. Por eso es que ese es el propósito y fin de la norma. Doctor Gutiérrez, aprovecho para preguntarle sobre cómo ha recibido esta propuesta de reforma constitucional sobre la Asamblea Constituyente. Y, ojo, el día de ayer, Vladimir Serrón ha dicho en un medio que ellos tienen preparado un plan B con referencia al Congreso, si es que este proyecto no es aprobado. Todo parece indicar que no va a ser aprobado, que va a ser archivado en la Comisión de Constitución. Pero quería pedirles justamente una reflexión sobre estos dos puntos, específicamente. La finalidad de este proyecto de reforma y la expresión del señor Vladimir Serrón. Mire, las constituciones no se cambian, se cumplen. Los países que más constituciones tienen son los países más pobres. Nosotros tenemos 12 constituciones. Ese es el número de constituciones. Y ahora nos quieren poner otra constitución. Las personas que buscan que se cambie la constitución no es que buscan que se cumpla la constitución. Porque el artículo 12, si revisamos la constitución, ahí están alojados todos los derechos. No hay derechos que inventar. Y si hay derechos que inventar, está el artículo número 3, que es una cláusula abierta para poner más derechos. Así nació el derecho al agua, por ejemplo. De manera que no hay que cambiar la constitución para que haya más derechos. Eso es mentir. La razón por la cual se busca cambiar la constitución es porque se quiere cambiar la estructura del poder, el control del poder. Porque la constitución, aparte de ser un repertorio de derechos, es también un estatuto de poder. Y lo que claramente quieren es un nuevo estatuto de poder para poder controlar el poder. Se ha dicho además sin filtros y sin ambas, que lo ha dicho claramente. Nosotros estamos en el gobierno, pero no estamos en el poder. Necesitamos controlar todos los demás poderes, entre ellos el poder judicial. Es decir, no creen en la división de poderes. Además, recuerde usted que querían desarmar, desmontar el Tribunal Constitucional y la propia Defensoría. Dicho sea de paso, aprovecho para decir que en estos nueve meses, ocho meses, han habido cinco, hay todavía cinco, denuncias constitucionales contra la Defensoría del Pueblo. Eso es histórico, eso es inédito. Quiere decir que la Defensoría resulta extremadamente incómoda para este gobierno. ¿Y usted cree que este plan B es disolver el Congreso? Este plan... Yo no conozco, porque no puedo estar en la cabeza del señor Serrón, pero claramente lo que buscan es controlar todas las instituciones del poder para que no haya equilibrio de poderes. De acuerdo. Bueno, dejará el cargo mañana, de momento será reemplazado por la señora Eliana Rebollar, que viene siendo su adjunta. Los congresistas responsables nos han asegurado que se dirigirá a su sucesor en el mes de mayo, vamos a ver si es que cumplen, pero de la experiencia que usted tiene de cinco años y seis meses, ¿qué es lo que quisiera resumir como mensaje al que asuma la responsabilidad cuando usted haya partido? Bueno, la institución, la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más consolidadas en el Estado peruano. Es una institución que cambia vidas, es una institución que tiene además no solo metas, sino compromiso de todo su equipo humano. Y yo me voy, no me iría, mire, Fernando Carlos, no me iría si no estuviese convencidísimo que la institución va a seguir igual o mejor todavía porque es un equipo humano que conoce claramente el fin y propósito y tiene una larga experiencia. Y dado que le dije que la Defensoría cambia vidas, yo le diré ya al final de mi gestión y visto en retrospectiva que a mí también me ha cambiado la vida porque me ha permitido tener una mirada distinta no solo del país, sino de la propia vida. Muchísimas gracias por su presencia acá y por esta entrevista que nos ha concedido en vísperas de ceder su lugar como Defensor del Pueblo, cargo que ha ocupado desde el año 16. Muchas gracias, Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo.